¿Cuál podemos ir concluyendo? Bueno, el tema de los medicamentos, ¿verdad? El tema de los medicamentos, nosotros vemos que ha habido un abuso terrible de lo que son las multinacionales y de las droguerías en Guatemala. Hoy Guatemala es el segundo país con medicamentos más caros de América Latina y no puede ser. Han lucrado con la salud del país estas personas y estas empresas y nosotros sí estamos clarísimos que hoy no solo el guatemalteco necesita, realmente le hace falta. ¿Cómo abaratar las medicinas? Bueno, vamos a promover la ley de genéricos, la vamos a reformar, esa ley de genéricos y nosotros pensamos traer medicamentos baratos de buena calidad que ya estén registrados, por ejemplo en AMNAT en Argentina, no en Argentina, en Mercosur, que es el ente regulatorio allá o en la LFDA en Estados Unidos, esos productos genéricos que ya estén registrados ahí, que estén registrados automáticamente acá. Nuestro compromiso es que los medicamentos bajen por lo menos a la mitad de precio y aparte que vamos a quitarle el IVA a los medicamentos. Entonces de esa manera vamos a ayudar hoy el costo de esos medicamentos para las personas que ya no tenga a ese padre que tener esa ansiedad de tener que entrar a una farmacia o a un hospital y no saber si puede comprar un medicamento o le va a alcanzar para poder curar a su hijo. Eso ya no lo vamos a permitir y ha sido un abuso y han lucrado estas personas a costa de la salud de la población y eso no lo volvemos a permitir. ¡Gracias!